¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Ciney, por si no me conoces y el día de hoy vamos a hacer un lo que pedí versus lo que recibí de bikinis, trajes de baño de SHEIN. Bien, esta idea de vídeo quería que llegara antes de carnaval, solo que gracias a Correos del Ecuador que llegó un poco tarde este pedido, pero no importa porque la temporada de playa sigue, todavía nos quedan algún par de mesecitos y bueno, nada, ahora sí los voy a deslumbrar con mi cuerpo tropical, pero bueno, mi color pan de yuca crudo. Pero antes de empezar este vídeo, si no te has suscrito a mi canal, suscríbete en este botón, si te quiso suscribirse y sígueme por mi Instagram porque por ahí estoy siempre full activa subiendo muchas historias. Y ahora sí, vamos a empezar con el vídeo. La primera prenda va a ser esta de acá. ¡Ay! Ya yo sé cuál es esta, esta sí me fascina mucho. Ya yo me imaginé cómo voy a estar con este traje de baño y todo. Es un... ¡Uy! Se ve como un pelín grande. Ustedes saben que yo soy muy chiquita, pero bueno, es como si dijera Baywatch, Baywatch, pero dice Baywatch, no importa, pero es así como... Saben, no sé, es que la mayoría de las personas que me ven probablemente nunca vieron esta serie, pero era de los 90 y eran de Guardianes de la Bahía y todos corrían así... En cámara lenta y pamerlando eso con esas roletetas, pero bueno, creo que está hecho para pamerla porque miren este espacio. Creo que me va a quedar grande, pero bueno. Ojalá no, porque sí me gustaría correr en la playa en cámara lenta con esto. Falta carne en esta vaina. Casi se me ve. La siguiente prenda es... Esta de acá. Me gusta que la única que vino así como... En forrito bonito de Shein fue el primero que les mostré, pero todos vienen así con un empaque súper bonito que sirve para guardarlas y cuando vas a la playa las vuelves a poner en esta funda. Este de acá me acuerdo que era... ¡Uy! Esto también se ve grande. ¡No! Mira, se ve un poquito grande, pero está bien bonito porque es como un top un poquito más cubridor, por si acaso sí. No quiero que se me vean mucho los guacetos, pero se ve que me va a quedar un pelín grande. Y la pantis... ¡Uy! La pantis sí es un poquito más grande de lo que pensé. Es medio paracaídas. Para que se me tapen las estrías. Pero bueno. ¡Ah! Mira, me di cuenta. Shein. En serio. Están de muy buena calidad porque vienen con un protector para si te lo quieres probar y que no ensucias ahí con tu panocha. No me convence mucho. Siento que va a ser como un poquito grande para mí. No sé. Calzón de abuela, pero bueno. Para todo tipo de ocasión. Ni tan mal, pero me siento como... Como el paracaídas. Me siento como mi abuela. Es como un traje de baño pin-up. Creo que este traje de baño podría mejorar un poquito, pero no está mal. O sea, es extraño. No es mi estilo tampoco porque este es como muy tapado aquí. Y me queda un polín grande como en la pancita. Y bueno, acá en la espalda todo siempre me queda muy grande, pero... No está mal. Otra vez, como les digo, el empaque es súper bonito. Y este de acá... Creo que este de acá era de este color. Sí me acuerdo de que lo pedí, pero creo que me acuerdo que lo pedí como verde oliva. Y esto es como un gris azulado. Igual está bonito. La panty está bonita. Sí, siento que me puede quedar en mis poquitas nachitas que tengo. Y la parte de arriba. Lo que me gusta es que todos vienen como con copa para que no se le vean a uno las antenas parabólicas. Qué problema de los bikinis, mostrarlos así como que no entiendo. Ajá, pero es como con la espalda cruzada. Se ve bien. La calidad está bonita, solo que juraba que era verde olivo. No sé, no me acuerdo bien. Al fin uno que sí creo que me queda bien. Me gusta. Este traje de baño está divino. Me encanta, me encanta. Voy a olvidar de que creí que era de otro color. Pero está bonito, está súper ajustado. Me encanta. Está perfecto. Creo que no lo dije, pero todos los trajes de baño están en talla. Uy, estas mangas están como súper grandes. Porque se supone que el bikini es para que te quede como que agarradito en los hombros. Pero yo tengo unas aletas de pollo y chéquenme que todo me va a quedar grande, rayos. Tengo que totalmente vermelo puesto, pero sí se ve bonito. Y creo que las tiras es estas de acá. Por si no lo quieres usar a strapless, le colocas las cintitas. Pero vamos a ver las panties. La panties está muy sexy. Ok, yo considero esto sexy. Porque a mí no me gusta estar mostrando mis estrías y mis nalguitas. Entonces a mí me gusta más o menos una cosa que me cubra todo el culo. Pero este está como chiquito. Wow, este video no sé si me lo van a monetizar. Ay, sí, como si yo tuviera el cuerpazo. Me siento mostrando mucho en este video. Pero está bonito el traje de baño. Solo que creo que las mangas podrían ser un poquito más chiquitas. A ver, ese traje de baño está divino. Me encanta. La parte de abajo sí está un poquito más reveladora de lo que yo utilizo. Pero creo que me lo podría poner que sea un par de veces. Solo lo único malo es esto de acá que está muy grande. Se vería un poquito más bonito si fuera como un poquito más apretado. Pero yo siento que está bien sin tirantes. No me lo pondría con tirantes. Me gusta como se ve. Me veo muy... ¿Vas parís? Sí. ¿Tengo que broncearme? Claro. También. Y el último bikini de hoy es este de acá. Este sí me gusta el color. Es como... ¿Cómo es este azul? Como el color de mis uñas. Es como un azul cielo. Puede decirse. Está súper chévere. Este era... Me acuerdo que era para amarrarte en el cuello. Otra vez. Todos tienen sus almohaditas en las chichis. Pero este sí tiene una tela que no es de... No es de traje de baño. O sea, no se siente como esa típica licra. Pero se ve bonito. O sea, se ve gruesita. Y bueno, este es para que si lo quieres ponértelo así. O te lo quieres amarrar así. Pero bueno, eso se lo tengo que mostrar puestos. Y no es ajustable por acá atrás. Capaz que me quede un poquito grande porque... Otra vez falta de chichis. Y la braguita o la pantaleta o el calzón también está bonita. Pero se ve que es como... Para que quede como alta. O sea, no. Al menos de que sea muy caderona. Pero a mí siento que me va a quedar así. Pero bueno. En fin. Ya me la verán puesta. Creo que este es mi favorito. Me encanta. Lo único que... Me queda un bodo grande. De las chichis. Pero sería genial si me quedara como un toquecito más así. Me gusta. Siento que es diferente. Es totalmente diferente a cualquier otro traje de baño que tengo. Y también creo que si me cambio esto, lo puedo usar de una manera diferente. Ya les voy a mostrar porque ya me siento toda una fachón bloguera. Si quisiera también lo pudiera utilizar de esta manera de acá. Como más sencillito y no cruzada. Por si te molesta un poquito que tengas aquí como amarrado el cuello. Pero está bonito. Solo que... Falta chichis. Pero del resto está bonito. Y bueno, nada chicos. Este ha sido todo el video. Espero que les haya gustado. Que lo hayan disfrutado. Déjame acá abajo en los comentarios cuál de estos trajes de baños te gustaron más. Si estás interesado en algunas de estas prendas. En la caja de información te voy a dejar todos los links. Y también unos códigos de descuento para que tengas ahí una cosita extra. Si no sabes cómo comprar ropa por internet desde Ecuador. Te voy a dejar acá un video donde te explico el paso a paso de cómo hacerlo. Y si te gustó este video, por supuesto, dale un súper me gusta. Un like. Suscríbete a mi canal si no lo has hecho. Súper fácil. Le andan un botón. Sorte. Quise suscribirse. Activa la campanita. Yo subo un video todos los sábados a las 5 de la tarde. Hola Ecuador. Yo te mando un beso enorme. Y nos vemos en un siguiente video. Chau. Ok, producción. Con un cariño, uno a la vez. Con este hombre no se puede. No pa' que me sigas jodiendo. Esto es maltrato, oye. Siguiente, vicky. Rayos. No importa. Yo la atajé. No importa. 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 Gracias. Gracias.